El día jueves, el próximo jueves, que sería jueves, así me ayudan, jueves 25, tengo aquí justamente el afiche, va a estar disertando el doctor Grosso, Gerardo Grosso, abogado, especialista en estos temas. El tema cuál va a ser, ideología de género y la ley de educación sexual integral, especialmente apuntando a considerar la posible reforma. Esto lo hacemos en el marco de la marcha que también se ha convocado a nivel nacional por el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, la marcha va a ser el domingo en la Plaza General Paz a las 17 horas. Esto es para toda la comunidad, la intención es que podamos participar, informarnos, tomar conciencia de los peligros que tiene la ideología de género cuando se mete en estos temas como la educación sexual. Desde ya decimos que estamos completamente de acuerdo con que se imparta una educación sexual basado en la ciencia, pero no en la ideología. Una ideología tendenciosa, como es la ideología de género, que en realidad va a terminar pervirtiendo a muchos niños en lugar de educándolos sexualmente. Esta conferencia que se va a llevar a cabo el día jueves, surge a raíz de la inquietud de padres o la inquietud de parte de ustedes, ¿cómo es que nace? Bueno, es la de la inquietud de padres, y por cierto nosotros somos padres, ¿no? Y también estamos trabajando para que los niños reciban la mejor educación en todos los sentidos, una educación integral, donde obviamente lo sexual también está. Pero dentro de un marco de respeto a la familia, a las convicciones, a las creencias de las familias y el respeto al ideario institucional de cada colegio. Justamente uno de los puntos que estamos cuestionando es que en esa reforma que se pretende hacer a esta ley, a la ley de educación sexual integral, no se les permitiría a los colegios seguir respetando su ideario institucional. Entonces, convocamos a toda la comunidad. Esto no es una cuestión religiosa o que le pertenezca a un grupo, nos interesa a todos. Y la verdad que son muchísimas las familias que están interesadas en esto y yo creo que cuando la ciudad empiece a tomar conciencia de este peligro, podemos decir, todos vamos a estar involucrados para defender una sana educación de nuestros hijos. Hablamos de esta ley que ya se está dictando en los colegios, ¿no? O sea que los docentes también es como que tienen que estar presentes para investigar, preguntar. Totalmente. Es decir, la ley está en vigencia desde el año 2006 y está muy bien que se la aplique tal como está, ¿sí? En cuanto a eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo son con las reformas que están tratando de imponer. Por eso necesitamos movilizarnos, toda la sociedad. Así que, en particular, esta conferencia invita la Fundación CEDEIN, Centro Educativo Integral, que obviamente, disculpen, está interesado también en todas estas cosas. Bien. Bueno, vamos a reiterar la invitación. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Y recordemos quién va a estar al frente de la misma. Gerardo Grosso, abogado y una persona muy reconocida a nivel de la ciudad de Córdoba y también ya a nivel nacional. Él va a estar visitándonos y a las 21 horas va a dar comienzo a esa conferencia. No se va a extender por mucho más de una hora. Una hora 20 aproximadamente va a ser el tiempo que vamos a estar teniendo para esto. Y está toda la comunidad invitada. El lugar es nuestra sede, Catamarca, esquina 25 de Mayo. Vamos a estar recibiendo a todos los que quieran acercarse. Es para educadores, es para padres, es para abuelos, es para toda persona que tenga interés en cuidar a la niñez. Así que, no sé si me querés hacer alguna otra pregunta. El domingo, ¿la marcha? Perfecto. La marcha va a ser en la Plaza General Paz. Es en la misma línea que ya hicimos otras marchas con la señora de Cousier y otros referentes de la ciudad. De hecho, lamentablemente esta semana ella no pudo estar. Por eso no está trabajando en esto. Pero va a tratar de estar ese día en la marcha si logra llegar de otros compromisos que tiene. Pero hay muchísimas familias que vamos a estar participando. Domingo, próximo, Plaza General Paz, 17 horas. Vamos a tratar de ser puntuales. Esa marcha no va a ser más de una hora. Vamos a dar, como tenemos por costumbre, algunas vueltas a la plaza. Y después terminamos. ¡Suscríbete al canal!